Hola soy Cesar y hoy les voy a hablar de tres películas que se estrenaron este jueves 26 de julio Una de acción, una de comedia y una de terror Empezaré platicándoles de la película Secretos Ocultos Esta película es bastante buena, a pesar de que dice que es de terror No la podría catalogar completamente de terror porque no te da miedo Pero es muy buena Lo digo porque es muy probable que vayan con toda la idea de asustarse desde la primera escena Pero no, yo creo que esto es más un poquito psicológico en cuestión de que Conforme va avanzando la película si te da terror pero por saber esa historia Y por saber que más va a pasar o que va a cambiar Las actuaciones son muy buenas, en especial la de los hermanos Son cuatro hermanos, uno es Charlie Heaton que hace a Jonathan Byers en Stranger Things Y aparte de esos cuatro hermanos también sale una chica que es Anya Taylor-Joy Que de seguro ubican de la película Fragmentado La historia inicia presentándote algo de una manera Pero en verdad termina muy diferente a como lo esperabas Hay varios momentos tan inesperados que quedarás súper sorprendido Eso se los aseguro porque varios de los que la vimos, incluyéndome Nos quedamos muy sorprendidos con esas escenas Sin duda se las recomiendo, les prometo que valdrá la pena Y ahora les voy a hablar de la película de comedia mexicana Más sabe el diablo por viejo Nosotros lo que queremos es sentirnos vivos, actuar ¿Pero qué puedo hacer? Tengo una idea Acción En la vida como en el escenario todo es compartir ¿Qué talentosa muchacha? Si tengo que describir esta película en pocas palabras podría decir que es bonita Me gusta que te dejan un buen mensaje Aparte de que también te dejan claro o te hacen recordar Que hay mucha gente que desprecia o les da menos valor a la gente adulta A los mayores Y en esta película te hacen recordar que en realidad todos valemos lo mismo Y que también ellos quieren divertirse y no por ser grandes Significa que valen de otra manera Sin duda es lo más padre de la película Es bastante bueno ver como en realidad a todas las edades nos gusta divertirnos Y nos gusta saber que estamos viviendo, disfrutar la vida No les voy a contar la historia para que vayan a verla Si ustedes quieren ir a pasar un buen rato y reírse en algunos momentos Esta podría ser una buena opción Lástima que en mi generación ya no existan hombres así Salud, salud Todo sea por el arte ¡Pues se equivocan! ¡Corte! Y por último les voy a hablar de una película que bastantes personas estaban esperando Misión imposible, repercusión Esta es una película 100% acción Puedo decir que es una de las películas Más padres que he visto en este año En el género de acción Y en varios meses atrás Yo creo que esta película si deja claro La marca de Misión Imposible Y porque en sus tiempos fue Una película clásica de acción Y como hasta la fecha quieren seguir dejando huella Yo creo que lo mejor de esta película O bueno de la saga en general Es la actuación de Tom Cruise Si este actor que tiene 56 años Y parece de 30 o de menos Es bastante bueno Lo que más me gusta de Tom Cruise Es de que es muy muy padre Que él no usa dobles Y él normalmente hace todas las escenas de acción De hecho por si no lo sabían Y es un dato curioso El rodaje se aplazó por un tiempo Ya que durante las escenas En una se rompió el tobillo De hecho les voy a dejar aquí abajo En la descripción El link de un video Que subió Paramount Explicándonos algunas escenas Que hizo Tom Cruise Y que aunque tú las ves en la película Y digas No no son reales O bueno lo hizo un doble No no Lo hizo Tom Cruise Y de verdad tardó muchos meses En acerca de escena Y es increíble Porque yo creo que si da miedo Aunque no es fácil Poder acerca de escena Y en verdad Mi respeto es para él Y yo creo que eso Lo hace ser un gran gran actor La película dura dos horas y media Pero la verdad No se siente tan larga Porque tiene bastantes escenas de acción Tiene varios giros O ideas que De esas veces Que no sabes que va a pasar Y ya que sucede la escena Te dicen Ah no pero era diferente Entonces eso está bastante padre Esta película Obviamente es una continuación De la saga Pero para las personas Que no han visto Ninguna película anterior No se preocupen Tampoco es necesario Que vean todas Aunque vayan a verla Sin saber cosas antes Le van a entender Sin duda te gusta El género de acción o no Yo creo que es una muy buena opción Para que vayas a ver Y no solo por el género Sino por las escenas Las escenas se ve Que si les costó Bastante trabajo Bastante tiempo Bastante dinero hacerlas Y valieron la pena Cada una Yo vi esta película En una sala IMAX Y fue bastante padre Ver cada escena de acción Porque no Hay escenas de acción Solo de peleas En el aire En la tierra En diferentes lugares Y son bastante buenas todas Y verlas en una pantalla inmensa Son excelentes Así que si tienen la oportunidad Vayan a verla en una sala IMAX Y bueno este fue el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya traído Alguna de las tres películas Y vayan a verlas Si pueden vayan a ver las tres Sería mucho mejor Poder ver un poco de todo Si ven alguna Cuéntenme que les pareció Pueden mandar un mensaje A mi Facebook O a mi Twitter O dejar aquí en los comentarios Muchas gracias por ver el video Por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!